Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti cáncer, vamos a ver qué es lo que nos depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a barajar un poco el tarot para ver qué es lo que nos resulta. Ok. Para ti cáncer nos dice esta semana el tarot por medio de tu horóscopo semanal que tengas mucho cuidado con el estrés que vas a estar viviendo. Esta semana se avecina un estrés impresionante, pero te voy a decir una cosa. Esto se puede solucionar de la mejor manera. Empieza a tener conciencia de tu paz y de tu tranquilidad. No te estreses por algo que no te incumbe. No te metas en problemas ajenos o en emociones de los demás. No dejes que las emociones de los demás puedan traspasar tu ser, puedan traspasar tus emociones y tu manera de ser. No te involucres en lo que los demás sientan. Si es algo que no te interesa, si es algo que no abarca o no pone en riesgo tu integridad física, mental y emocional, ni te metas. Deja que las cosas se vayan dando para esta semana. También este estrés que tú estás viviendo o que vas a comenzar a vivir en esta semana tiene mucho que ver en tu conducta hacia las demás personas, en tus relaciones o en tu área laboral. Así que comienza a dejar ese estrés a un lado. Empieza a tener paz, tranquilidad en tu vida. Yo te recomiendo que para esta semana utilices inciensos o aromas de lavanda. La lavanda ayuda a bajar los niveles de tensión. Así que ponte en el papel muy sencillo. ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Me gusta? No me gusta. Simple y sencillamente responde todas esas preguntas cuando llegue algo nuevo a tu vida o cuando tengas que desempeñar alguna actividad o alguna situación. Evita estresarte esta semana porque eso no te va a llevar a nada bueno. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con las relaciones de dos. Si tú estás jugando con las emociones de los demás, por eso es que te llega ese estrés. En esta nueva relación que apenas comienzas, ten mucho cuidado porque todavía no sueltas las emociones de la relación pasada. Estás como en stand-by en la relación pasada y no has terminado de tajo y ya comenzaste una nueva relación. Así que ten mucho cuidado en esa manera de cómo te conduces en la vida porque eso es lo que también te cuesta o te lleva a un estrés. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, ten cuidado de no jugar con las emociones de los demás porque tarde o temprano la verdad sale a la luz. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no todas tus relaciones van a ser infidelidades. No en todas tus relaciones te van a poner los cuernos, como se dice aquí en México. Pero sí es muy importante que tú estés consciente de con qué tipo de persona te relacionas a lo largo de tu vida a partir de esta nueva relación. Por eso terminaste la relación pasada y la antepasada, porque siempre te ponían los cuernos. Pero hay que ver por qué siempre eliges el mismo patrón de ser humano para que sea una persona infiel. En el aspecto laboral te dice el universo que todos son el mundo. Haz alianzas en tu trabajo, ayúdate a salir adelante o ayuda a resolver problemas de las personas que están a tu alrededor, de tus compañeros de tu área. Aprende a pedir las cosas por favor, aprende a decir gracias, de nada, por favor, me puedes ayudar. Apóyate de todas las personas que están alrededor en tu área laboral y vas a ver cómo esta semana va a ser mucho más llevadera. En tu negocio te dice el universo que gracias a las personas que están a tu alrededor, tu negocio va floreciendo. Así que empieza a ver las capacidades de cada una de las personas que tienes ahí. Ha llegado el momento de hacer cambios, ha llegado el momento de hacer ascensos, ha llegado el momento de delegar un poco más de responsabilidades a las demás personas que te rodean. Que tengas confianza en tus empleados de mucho tiempo. Empieza a observar cómo se manejan en la empresa, cómo empiezan a relacionarse con los demás compañeros. Y también es una muy buena semana para hacer alianzas o inversiones. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 10 y ese color que te va a ayudar a que el estrés baje, te va a ayudar a que estés en un equilibrio de armonía, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Yo te recomiendo, signo de cáncer, que para esta semana, todos los días después de tu baño, te puedes rociar algún perfume de lavanda, alguna loción de lavanda para que ayude a bajar tus niveles de tensión y también corte todas esas energías negativas que puedan estar alrededor de tu camino. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.